Yo creo que este caso tiene la particularidad de que más allá de que uno sabe cómo actúa la psicología del grupo, uno siempre tiene la expectativa de que uno en el grupo reaccione, que frene la situación y creo que por esto la carátula se va cargando con el agregado de alevosía de hoy, con las actitudes. O sea, está todo muy documentado, a dónde fueron después los chats, cómo se cambiaron, con la palabra que utilizan caducó en sus chats, o sea, como una cosificación de la persona y una violencia, por lo que vemos, inhumana, que a veces uno dice, bueno, es hasta morboso, y yo creo que no, yo creo que hay que mirar esas imágenes para darnos cuenta que acá no hay una grieta, que todos condenamos la violencia y me parece lo correcto. No me parece justo que siempre tengamos que esperar un caso que nos conmueva más para condenarla. Sí me parece que el mensaje desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo y desde el Poder Judicial debe ser claro, o sea, todos condenamos la violencia y no dudamos de qué lado estamos ante un acto de violencia. Creo que en esto, lo que piden las víctimas hoy en esta marcha, como en muchísimas marchas, como decían, para que no te pase también, eran todas víctimas de crímenes impunes. Acá hay un mensaje claro a la justicia y muchísimas víctimas buscando en los medios la respuesta, que los medios no tienen por qué darla y por qué no habría espacio para todos los casos. Entonces nosotros, por la ley de víctimas, buscamos esto, visibilizar la víctima y que no haya un caso que por más mediático tenga más justicia o más celeridad que otro. Y yo no quiero volver al tiempo donde los familiares de víctimas pidan teléfonos de contactos de periodistas y no de fiscales, jueces, ministros o secretarías de asistencia a la víctima. Creo que la condena tiene que ser clara de parte de toda la sociedad y de parte de los tres poderes. En este caso, ¿qué cambio crees que tiene que haber y dónde tiene que reflejarse ese cambio? ¿En el caso de Fernando? Después del caso de Fernando. Yo creo que todos tenemos que empezar a hablar de la violencia. De la violencia en todo... En las casas, en las organizaciones, en las escuelas. En las casas, en el tema límites, trabajarlo, los padres mostrarnos más abiertos, también a decir, bueno, en esto podemos fallar y en esto podemos corregir, porque creo que hay un montón de tiempo cuando son chicos, empezar a trabajar más y en clubes. El Estado puede ir a la escuela a hablar de estos temas, me parece súper importante. El tema es cómo desarmar al futuro agresor, ¿no? Porque estos jóvenes, por todas las actitudes que tuvieron antes, durante y particularmente después, los mensajes que se mandaron, las fotos que se hicieron, ir a comer, son deshumanizados, es decir, no se van a sensibilizar, lo van a hacer de vuelta, ellos u otros que vienen, ¿no? Digo, ¿cómo trabajar sobre esos futuros agresores? Como decir, bueno, para el tema de decir, vas a la cárcel, o sea, que realmente sienta ese efecto, ¿no? Bueno, acá la justicia creo que tiene que dar un mensaje claro, o sea, yo creo que la cadena, la condena tiene que ser cadena perpetua. Y después nosotros tenemos experiencias... Tiene que esperar, digamos, el veredicto en la cárcel de CIS, digamos. Sí, los tiene que esperar en la cárcel. En un caso así. Porque son peligrosos. Porque son peligrosos. Porque no han dado... Porque se pueden fugar, eventualmente. Los 10 de CIS. De empatía. Hoy son 8, porque hay 2 que... Yo entiendo que los 8 son partícipes necesarios, que cualquiera podría haber frenado la situación, cualquiera de esos 8, cualquiera podría haber mostrado una actitud diferente, un arrepentimiento, no mentirle a la policía, o sea, no involucrar a una persona que no estaba involucrada, o sea, es como fue una tras otra de deshumanización. No, y involucrar, ¿te acordás aquel testigo? A una persona que no estaba, a un pibe que... A Fernando Ventura. A Fernando Ventura. A Fernando Ventura.